Para fabricar el fentanilo que se trafica al territorio estadounidense, Blinken dijo que China no está cooperando de forma tenuina con Washington para enfrentar el narcotráfico, pero enfatizó en que seguirán presionando para que cambie de postura, porque si bien es cierto que los precursores químicos del fentanilo son legales, llegan ilícitamente a México.